sale como una sentencia de la Corte Constitucional en marzo del año pasado en el que la Corte despenaliza el aborto por violación en cualquier mujer. Recordarán que hace 80 años, ya en el Ecuador, está despenalizado el aborto por violación para mujeres que tenían discapacidad mental o discapacidad física. Ahora lo que hace la Corte es decir que se amplía ese derecho a todas las mujeres que hayan sido víctimas de violación. Yo creo que esto hay que dejarlo importante y claro porque sí se ha maltratado mucho el discurso de la despenalización del aborto en casos de violación, en casos de violación no estamos abriendo. Y lo que la Corte Constitucional dice es que a la Asamblea Nacional no le corresponde decir si está de acuerdo o no está de acuerdo. Ya es una sentencia, ya está despenalizado. Ya ninguna mujer en el Ecuador va a ir presa si a consecuencia de una violación queda embarazada y decide interrumpir ese embarazo. Lo que la Corte Constitucional dice es que a la Asamblea lo que le corresponde es reglamentar cómo va a ser el funcionamiento en cuanto a los plazos, en cuanto a los requisitos, en cuanto a la objeción de conciencia, que son cosas que han sido como más nudos críticos, digamos, en esta ley. Ya pasamos el primer debate, ya pasamos el segundo debate. Ahora, donde hay mayor conflictividad, digamos, en la Asamblea es en el tema de la temporalidad. Hay un informe de mayoría y un informe de minoría, que el informe de minoría, yo sí quiero decir que es totalmente atentatorio a los derechos y regresivo en lo que manda la Constitución. Pone plazos que ni siquiera están establecidos a nivel internacional. Recordemos que ellos están comparando con otras legislaciones en donde el aborto está despenalizado en cualquier caso. Aquí, insisto, en el Ecuador estamos hablando únicamente en casos de violación. Y el informe de mayoría vuelve después del día martes, perdón, jueves de la semana anterior. Tuvimos el segundo debate. El oponente de la ley solicitó que la Asamblea le otorgue ocho días más para que vuelva a la comisión, se puedan recoger los aportes que se hicieran en el pleno de la Asamblea. Y tiene de plazo hasta el día jueves para presentar el informe final del proyecto de ley. Y seguramente la semana que viene, martes o jueves, dependiendo de cuando convoque la presidenta, votaremos este proyecto. Este, al ser un tema tan delicado que tiene que ver con muchas otras cosas también, no hay unanimidad en ninguna bancada. Ningún movimiento político tiene una postura definida respecto de este tema. A todos nos han dejado, digamos, en la libertad de poder, bajo nuestro propio criterio, poder apoyar o no apoyar este proyecto de ley. Yo, personalmente, pienso que debemos garantizar este derecho para las niñas y las mujeres. Yo pienso, sobre todo, en las niñas y en las adolescentes. Y pienso en nuestras parroquias rurales y pienso en nuestros recintos donde muchas veces estas niñas viven en estos círculos de violencia. Y quienes sus propios abusadores son sus padres, padrastros, tíos, primos. Y pienso en que debemos garantizarles a ellos la posibilidad y el derecho de poder acceder a justicia, de poder acceder a salud en las mejores condiciones y en los mejores términos.